A la seguridad presente que hoy es con nosotros, sí señor, hoy en esta ocasión, vámonos a bailar ese tema volviendo perrón y sabroso. Vamos a escuchar ese tema y este es uno de los temas que se los vamos a enfrentar y se va a quedar clavado en la grabación, porque hoy recuerda que Malibú es el que hace los éxitos, papá, sí señor, desde la cabina central del señor Rafael Palma. Malibú. Cumbia, cumbia, cumbia. Bailamos uno de las clásicas. Ubicene. Vamos a bailar. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia. Cerveza, corona, cerveza, victoria. Venga para el huevo Venga para el alemán La carita Miguel Vamos Vamos Que se le, que se le, que se le 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 Que se le, que se le. Que se le, que se le, que se le Que se le, que se le, que se le Que se le, que se le, que se le Que se le, que se le, que se le 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!